hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de spider wheels en esta ocasión vamos a abrir la caja g del 2019 en busca del super treasure hunt que en esta caja es el 92 ford mustang así que pues espero tener suerte en esta ocasión vamos a ver pues aquí tenemos la caja g y vamos a ver qué nos va a salir en esta caja vamos a sacar los primeros tenemos por aquí el turban charge el school shaker y el srt viper gtrs que estos dos salieron en la caja pasada luego tenemos por acá el i believe que también salió en la caja pasada al igual que el king kuda y el 57 chevy luego tenemos el boxila en color morado que salió también en la caja pasada el 67 chevy ss 396 y el cruella de bill que también salió en la caja pasada otro king kuda la 2 tough ahora en color blanco y el octane de rocket league que también ya había salido por acá tenemos la mazda repu que esta fue la super treasure hunt de la caja pasada el 92 ford mustang que este es el super treasure hunt de esta caja y no nos salió y el 16 camaro ss que también ya había salido tenemos el 17 jeep grangler el batimóvil de scooby doo y el volkswagen golf gti que estos también salieron en la caja pasada tenemos el pagani el 15 land rover defender double cab y el porsche carrera el salt shaker el lamborghini contact police car y otro porsche carrera el ford focus rs otra land rover defender y otro cruella de bill el rr roadster otro king kuda y otro batimóvil de scooby doo otro 57 chevy el triceratok ahora en rojo y el slide kick el hw 50 concept el nissan skyline gtr y el boxila en morado vamos a pasar a la segunda parte de la caja tenemos por aquí la speedbox el grupo x24 y el hoover storm el 88crx de honda el spider mobile de amazing spiderman y otro 57 chevy una cool combi el custom 69 volkswagen squareback y otro nissan skyline gtr tenemos el grupo x24 el heavy hitcher y otra speedbox de los super crumbs el 66 chevy nova otro hw 50 concept y el rip road el i believe the dark knight batimobile y turbo charged el 96 porsche carrera bonds of steel y el sr viper gtsr y el sr viper gtsr el fair lady 2000 el exotic y el rise and clean el custom 69 volkswagen squareback el rocket fire y el hyper rocker el lamborghini contact police car el volkswagen beetle pick up ahora en rojo y el 11 dodge charger el rt la mercedes-benz unimog 1300 el nissan skyline 2000 gtr y el rocket fire y los últimos 3 la mazda repu el ford focus rs y el volkswagen golf gti pues bueno amigos estos son los que a mi me gustaron mas de esta caja vamos a empezar por el 92 ford mustang que era el super treasure hunt en esta caja y desafortunadamente una vez mas no me salio pero la verdad es que me gusto mucho el color de este auto en un verde como esmeralda con sus franjas ahí en naranja en blanco su tampo ahí de mustang de hot wheels sus llantas en color gris la verdad es que muy bonita pieza luego tengo el 88 honda crx en color negro muy sencillo el coche con su tampo y sus luces su tampo de honda y crx en el frente no trae tampo sus rines en color dorado el fair lady 2000 en color amarillo en su número 2 sus franjas ahí en negro en la parte de arriba también su tampo que dice datsun ahí en el cofre luego tenemos el pagani huayra en color rojo con estas líneas en color plata y negro su tampo de brembo no obstante bonita la pieza luego tenemos el 49 volkswagen beetle pick up ahora en color rojo ya había salido en color azul ahora en rojo igual con sus tampos de hot wheels tire shop tampo que dice sales service fabrication en la parte de atrás no trae tampos ni en la parte frontal luego tenemos el nissan skyline 2000 gtr en color blanco con la parte baja en negro bastante bonito con sus tampos ahí de símbolos japoneses ahí con la palabra police con la línea de los rines en rojo su tampo de gtr en la parte trasera luego tenemos el 67 chevel ss 396 me gustó bastante esta pieza sobre todo el color como un color rojo cereza con bastantes tampos en los costados no hay tampos en la parte frontal ni en la trasera ni en la parte superior del auto luego el 11 Dodge Charger RT en color azul con su tampo ahí de Mopar de Dodge RT su tampo de Hot Wheels en el cofre también el tampo de Mopar y en la parte trasera no trae tampos luego el Dark Knight Batmobile en color azul la vez que me gustó bastante el azul que le pusieron a esta pieza y por último el Spider Mobile de The Amazing Spider-Man ahí vemos con el diseño de el traje del hombre araña bastante padre pues amigos desafortunadamente una vez más no tuvimos suerte encontrando el Super Treasure Hunt pero encontramos unas piezas bastante padres en esta caja y espero que en las siguientes cajas pueda encontrar algún Super Treasure Hunt recuerden suscribirse al canal activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo y recuerden también seguirme en mis redes sociales donde subo material fotográfico de las piezas que nos van saliendo en las cajas saludos hasta luego